Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo Digital y el día de hoy vamos a decirle adiós a ChatGPT. ChatGPT es una herramienta muy, pero muy funcional, muy interesante y muy espléndida, pero no es actualizada. Fue la primera, todo esto, todo chévere, te genera cosas espectaculares, pero su base de datos es un tanto obsoleta en cuanto a información actual. En cuanto a información antigua, perfecto, pero en cuanto a información actual, se queda unos dos, tres añitos atrás. Entonces, el día de hoy vamos a compararla con Bart. No estoy hablando del hijo de Homero Simpson, sino de Bart con D, que es la versión de ChatGPT creada por Google. Una cosa interesante es que yo voy a dar esta información como usuario. No voy a dar datos muy técnicos, porque si hablo con un lenguaje muy técnico, parezco muy inteligente y todo lo que tú quieras, pero al final no me entiende nadie. Entonces, la idea es que me entienda la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta eso, dale un pulvercito arriba al video y compártelo. Así que bueno, vamos a comparar un poco por qué le podemos decir adiós a ChatGPT. Como pueden ver, tienen un entorno similar. Aquí le puedes colocar los prompts. Acá tiene todas las conversaciones anteriores. Acá le puedes dar a nuevo chat. Acá lo mismo. Acá están los prompts. Acá te genera. Acá están las conversaciones antiguas. Y acá le puedes dar a nueva conversación. Solo cambian las palabras, pero es básicamente lo mismo. Ok. ¿Qué pasa? Que aquí yo le dije, dame los mejores programas actuales para crear videojuegos. El mismo prompt en ambos. En ambos. Aquí podemos observar que dice Bart acaba de actualizarse. Y tú si quieres le puedes dar y ver la actualización y ahí te la da. Está conectado a internet básicamente actual con la base de datos de Google. En cambio que esta pues no tiene esa ventaja. Una de las opciones interesantes que tiene Bart es que tiene ver otras versiones. Entonces tú le das aquí y puedes ver opción 2, opción 3. ¿Ves? Y aquí te da opciones diferentes con tablas y demás. Y aquí te da otras opciones también diferentes hablando del mismo tema. Es decir, te genera 3 resultados y tú puedes combinar 1 con el 2, con el 3, como quieras. Puedes utilizar todas las informaciones para realizar esto, ¿no? Obviamente ChatGPT no tiene absolutamente nada de eso. Si quieres tendrías que decirle dame otra versión y te la da. Otra cosa interesante que tiene Bart es que tú le puedes dar aquí a escuchar y pasa esto. Los mejores programas actuales para crear videojuegos son los que ofrecen una combinación de características, potencia y facilidad de uso. Como pueden ver amigos el Bart te da hasta una opción para tú escuchar. Si te da flojera leer o lo que sea, lo cual a mí personalmente me gusta porque yo soy un poco disléxico y a veces cuando son textos muy largos tiendo a confundirme una letra por aquí y otra letra por allá. Y esta opción me da mucha accesibilidad. En ChatGPT se puede hacer. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo en ChatGPT. Yo me voy acá. Miren la gran diferencia. Tengo que agarrar acá el texto tengo que instalarme un plugin que lo tengo por ahí de Google Chrome y ese plugin se llama leer en voz alta. Entonces yo le doy y recién ahí... Los programas para crear videojuegos han evolucionado a lo largo del tiempo y la elección del mejor programa depende en gran medida de tus necesidades y preferencias personales. No es que no se pueda hacer. Obvio que se puede hacer pero con programas externos yo tuve que bajarme una extensión de la Google Store y allí instalarla. Tengo que sombrear el texto, pasarle clic derecho, darle a ver la voz. O sea, no es tan simple. Hasta paralizarlo la voz es como más complicadito con la versión de ChatGPT. Bueno, la extensión que se le coloca al Chrome, que igual yo la uso en periódicos, en otras cosas. Pero en BART me la da automáticamente y eso está espectacular. En lo que a mi experiencia personal, pues me parece que es como más cómodo de utilizar, ya que ni siquiera tienes que registrarte porque BART está asociado a tu cuenta de Gmail. Así que nada. O sea, cambio que en OpenEye tienes que meter, dar tu correo, toda la nota. Si no tienes una cuenta, pues tienes que hacer eso. Y si tienes una cuenta de Gmail, ya está listo, ya tienes BART. Aunque no lo sepas. Tú, si tienes un Gmail, ya tienes BART. ¿Ah? ¿Qué tal? Qué hermoso. Y también lo que más me gusta es que te genera varias versiones del mismo artículo. Y lo mejor de todo es que está actualizado mucho más que ChatGPT. Pero mucho, mucho, mucho más. Y es total y completamente gratis. No como ChatGPT, que si tú quisieras utilizar ChatGPT, la versión desbloqueada totalmente, tendrías que pagar una mensualidad. Así que es como tiene esa pared, ¿no? Si quieres un mejor servicio, paga. Es entendible. Obviamente es un producto. Necesitan generar ingresos. Todo esto. Yo no estoy diciendo nada. De lo contrario, está muy bien. Esa es su política. El producto gratuito igual también es interesante y muy, muy bueno. Pero a comparación de BART, me parece una opción bastante viable. Y como yo trabajo con Google, necesito que me hagas un título que sea optimizado para las búsquedas en Google. Por ejemplo, BART es de Google y te lo va a optimizar mejor. El otro es de OpenAI y obviamente no está vinculado directamente con Google. Entonces, pienso yo que por lógica podría generarte un SEO bastante bien, sí, pero quizás no tan optimizado para Google. Porque BART es de Google y estoy segurísimo que lo optimizaría muchísimo mejor. Y bueno amigos, no sé ustedes. Yo personalmente voy a usar ambas. No es que le voy a decir totalmente adiós a ChatGPT. Voy a seguir utilizando ambas y voy a seguir mirando para ver cuál es mejor que otra. Pero de momento, en preferencia, estoy digamos que pasándome al bando de BART porque me parece que me da un mejor producto, me da un mejor servicio, por decirlo así. Nos vemos en un próximo video, amigos. Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Te gusta más ChatGPT o te gusta más BART? ¿Sabías que existía? De todas maneras, te estoy dejando los enlaces a ambos programas en mi página web mundoalexo.com. Visítala. Nos vemos en un próximo video. ¡Bolita para que te suscribas! Un par de videos para que los mires. Chao y Dios me lo bendiga. Se me cuida.